para este proyecto vamos a estar utilizando hilo chino de 0.8 milímetros un ojo turco de fimo, bolita separador y nuestras shakiras también voy a estar utilizando un tubito o un popote para hacer el nudo franciscano y lo primero que voy a hacer es tomar un hilo de 40 centímetros y voy a quemar las puntas para que no se deshilache mi hilo y voy a dejar un espacio de 10 a 12 centímetros y voy a colocar así mi tubito y con mi lado derecho empiezo a dar vueltecitas hacia atrás que quede uno tras otro no empalmados uno tras otro hacia atrás y después ese hilo lo pasamos por la parte de atrás de nuestro tubito de nuestro popote y lo vamos estirando entonces aquí hay que sostener y ahora sí poco a poco vamos a ir jalando nuestro nudito a donde gusten ponerlo como les digo es un espacio de 10 a 12 centímetros para el cierre de nuestra pulsera entonces aquí le vamos dando la formita y vamos a tener algo así ahora pues por nuestro lado más largo que es donde vamos a hacer nuestra pulsera empiezo por colocar una bolita separador y miren este es de 3 milímetros y ya empiezo a colocar mi Shakira hasta un poquito antes de la mitad porque pues ya como ven van unas Shakiras de colores entonces aquí las estoy poniendo del mismo tono de mi hilo y como les digo pues esto hasta antes de la mitad y ya que tengo esa parte miren nada más me gusta mucho como se ve son sencillas y se ven bonitas y empiezo a colocar mostacillas o Shakiras más bien de diferentes colores no tenía más grandes sino pues hubiera colocado más grandecitas pero bueno aquí empiezo a colocar de diferentes colores esto pues ya depende de cada quien la secuencia de colores que les guste entonces aquí empiezo a colocar unas 5 o 6 más o menos para después colocar mi ojo turco y en esta parte pues ya coloco aquí mi ojito turco este es de 8 milímetros y vuelvo a colocar esa secuencia de colores que puse pero pues ahora al revés empezando por la azul ya que tenemos nuestra secuencia pues coloco mis otras Shakiras rojas terminando con la bolita separador para después hacer nuestro nudo franciscano aquí ya lo tengo ahora voy a colocarle el tubito yo lo coloco por encima de mi cuentita y empiezo a dar las vueltitas hacia atrás la misma cantidad de vueltitas lo pasamos por la parte de atrás y aquí ya estiramos y lo vamos recorriendo que quede bien 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 bonito sin perder esa forma así hasta atrás y ahora sí pues vamos a hacerle el cierre a nuestra pulsera la vamos a colocar así de esta manera y de nueva cuenta con un hilo de 25 centímetros aquí voy a quemar las puntas y con este vamos a hacer el cierre también vamos a hacer un nudo franciscano en el cierre vamos a colocar nuestros hilos así de esta manera así vamos a sostener muy muy bien voy a colocar mi tubito miren vamos a colocar el tubito así ok por encima de nuestros hilos base y con el que vamos a hacer el nudo también lo sostenemos miren también va hacia acá y con el más largo pues empezamos a darle las vueltecitas hacia atrás solo que en esta vez pues si vamos a hacer un poquito más empezamos a darle vueltecitas vueltecitas uno tras otro que no queden empalmados así y ya después nuestro hilo lo pasamos por la parte esta que está aquí que está pegadita y sacamos nuestro hilo y vamos dándole la formita a nuestro nudo hay que ajustarlo que nuestros hilos queden ajustados pero también que se puedan mover y ya después cortamos el excedente de hilo de ese nudito y quemamos ¿no? que nos va a llevar a la parte pues para que nos va a llevar a la parte pues verificamos que nuestros hilos corran y en las puntas voy a colocarle 5 chaquiras hago un nudito simple, corto excedente y quemo y este sería el resultado díganme ustedes que les pareció este bonito proyecto es muy muy fácil, se ven muy sencillas pero están muy bonitas si les gustó los invito a que me dejen su like se suscriban al canal, es totalmente gratis y pues bueno, espero sus comentarios me gusta mucho leerlos y si tienen alguna duda, pues ahí les contesto que pasen un excelente día, tarde o noche depende de donde me vean y nos vemos en un próximo proyecto hasta pronto y nos vemos en un próximo proyecto